hola bienvenidos a homemade en casa donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa hoy vamos a hacer panqueques como decimos en argentina o crepas como dicen en otros países en argentina los comemos por supuesto con dulce de leche y también usamos esta masa para preparar canelones con salsa la masa que vamos a preparar no lleva azúcar ni sal es de un sabor neutro pero ustedes pueden agregarle azúcar o sal según deseen para hacer estos panqueques vas a necesitar medio litro de leche 250 gramos de azúcar 4 huevos y 50 gramos de mantequilla derretida recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo vamos a empezar por agregar todos los ingredientes en una licuadora de vaso o de mano si no tienes licuadoras no importa lo haces con un tenedor o un batidor de mano licuamos hasta que estén todos los ingredientes incorporados cuando estén listos vertemos la preparación en un bowl y lo dejamos descansar por 30 minutos como ven acá esta es la consistencia que les va a quedar en esta masa listo en una panquequera o un sartén antiadherente apenitas ponen un poquito de aceite para que el primer panqueque no se nos pegue con un cucharón viertan la mezcla y desparraman la idea es que nuestra crepa o panqueque quede lo más finito posible y les confieso que el primer panqueque siempre sale mal van a cocinar más o menos 30 segundos de cada lado y cuando vean que los bordes comienzan a despegar lo ayudan con una espátula de cocina como ya les dije esta es una masa neutra pero ustedes pueden agregarle sal o azúcar si desean depende con qué vayan a usar esta masa de panqueques o crepas este panqueque ya está listo para dar vuelta ustedes pueden hacerlo en el aire o lo dan vuelta con una espátula como yo a los que ya se suscribieron a mi canal les doy las muchas gracias porque hemos pasado los 100 suscriptores a los que no se han unido les digo que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa suscribanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo nuevos vídeos ayuden a este pequeño canal a llegar a los mil suscriptores como ven aquí vamos por el segundo paquete y ya está mejor porque la sartén está un poco más caliente y ya estamos con más prácticas si ustedes ponen prácticos pueden tener dos sartenes haciendo los panqueques y van preparando de uno a uno en vez y van a terminar antes esta cantidad de ingredientes les va a alcanzar para alrededor de 20 panqueques si no los van a consumir en el momento los pueden guardar en un plato tapado con un papel film de plástico en el refrigerador o la heladera ven cómo van quedando siempre más doraditos de un lado y menos doraditos del otro como ustedes ven yo siempre tengo mi sartén mi bol con la preparación cruda y un plato donde pongo los panqueques listos ya están pensando con qué van a acompañar estos panqueques a mí me gustan con dulce de leche me dejan su comentario si les gustaría saber cómo hacer dulce de leche en su casa especialmente en los que vivimos lejos de argentina o de latinoamérica recuerden revolver de vez en cuando la masa para que no se asiente la harina no se olviden de seguirme en instagram at home made en casa insta bueno vamos a armar un panqueque con dulce de leche hay gente que lo arrolla como si fuera una flautita pero hoy hice un paquetito y después los voy a espolvorear con azúcar impalpable ustedes deciden cómo lo van a armar vamos a cortar uno a ver qué tal quedó delicioso se me hace agua la boca pero que ustedes también como sea que ustedes vayan a acompañar estos panqueques o crepas espero que les haya gustado la propuesta de hoy y les digo que dejen su comentario pedido o pregunta que sin duda les voy a contestar un gran saludo y desde ya muchas gracias por el apoyo que he recibido de todos hasta hoy bye bye